Nos has dado muchos elementos para el debate. A mí lo que me queda dando vuelta un poco es que la efectividad de las normas y de leyes de acceso a la información tienen que ver con la arquitectura institucional y configurar, digamos, una ciudadanía activa, más informada, más comprometida y que, por ahí, a propósito de los tuits que aparecían, el tema de que efectivamente tengamos una ciudadanía más vigilante y un rol fundamental ahí cumplen las organizaciones que, desde la sociedad civil, un poco impulsan desde distintas partes del mundo el tema de acceso a la información pública. Para continuar con el programa, y ya nos vamos a trasladar desde Escocia y desde la experiencia escocesa hacia el sur del mundo, donde están pasando cosas muy interesantes por lo demás. Debo confesar que además, yo soy chileno y para los que no se hayan dado cuenta, y bueno, debo confesar que me he sentido tremendamente cómodo acá, parece que me voy a venir a vivir a Bilbao. Quiero dejar con ustedes a continuación a una de las defensoras del tema de derecho a acceso a la información en América Latina, que yo diría que es un referente para muchos de nosotros, es Karina Banfi, ella es secretaria ejecutiva de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información. Ha trabajado, digamos, en colaboración con distintos organismos, con OEA, los temas de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Karina nos va a comentar, nos va a contar ahí sobre los temas de acceso a la información pública y gobierno abierto, desde la perspectiva, obviamente, de la Alianza Regional. Karina, por favor. Me siento Cristina de Kirchner con estos micrófonos. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación al gobierno vasco, a Access Info y a Álvaro Ramírez, porque vengo en representación de 24 organizaciones de 19 países de Latinoamérica que conformamos en la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que es una coalición de organizaciones no gubernamentales que trabajamos desde el 2006 por la promoción de la libertad de expresión y del acceso a la información como derechos pilares y fundamentales para el desarrollo de democracias participativas y en el caso de América Latina para nosotros es un tema de trabajo constante y de defensa en relación a algunos países en donde estos derechos se ven vapuleados permanentemente. Nuestro trabajo principalmente se desarrolla a través de la incidencia con los gobiernos y fortaleciendo el liderazgo de las organizaciones no gubernamentales para poder lograr cambios en la agenda pública en temas de transparencia y el respeto por los derechos humanos. Y lo hacemos a través de diferentes instancias de acciones de intervención como el diálogo con los estados, campañas, la capacitación y publicaciones que nos permitan generar un proceso de investigación profundizada y colabore con el conocimiento del desarrollo, del acceso a la información, la transparencia y los derechos humanos. En el año 2007, lo que quiero es un poco desarrollar y contarles cómo es nuestro trabajo y cómo hemos avanzado durante toda una década en el desarrollo de políticas de gobierno abierto, políticas de transparencia en países de América Latina. Y hemos conseguido y tiene hoy América Latina cuenta con 11 países que tienen leyes nacionales de acceso a la información y también peleamos y trabajamos duramente por tener acceso a la información en 5 países que nos están faltando, como es Venezuela, Argentina, Costa Rica, Colombia y Bolivia. En el caso de Argentina y de Bolivia existen proyectos de ley en donde la sociedad civil tiene un rol participativo muy importante en la definición de la aprobación de estas leyes. Para nosotros en el año 2007 fue un año clave porque tuvimos que decidir cómo atacábamos y cómo enfrentábamos la cultura del secreto instalada por décadas y décadas en los gobiernos de América Latina en donde veíamos y a partir de la recuperación de la democracia en la década de los 80, luego de dictaduras muy duras que vivió América Latina, cómo concebíamos el Estado desde un lugar mucho más parejo con la participación ciudadana. Y en ese contexto necesitamos generar también un cambio en la opacidad y en la cultura del secreto que estaba instalada y que se traía de estos comportamientos antidemocráticos que traía el Estado y que la sociedad estaba acostumbrada. En el año 2007 se discutía en América dos posiciones, obtener leyes de acceso a la información y generar cambios a través de la normativa o generar procesos paulatinos de incorporación a la cultura social de un gobierno mucho más abierto y en donde la difusión sea parte de las políticas de gobierno que desarrolla en las buenas voluntades o la voluntad política que tenían estos gobiernos. Nosotros desde la Alianza Regional consideramos que debíamos atacar el tema de manera radical y concebimos que la estrategia era solicitar y promover leyes de acceso a la información. Así fue como Centroamérica fue una de las primeras regiones en donde obtuvimos mayor cantidad de leyes y donde la sociedad civil cumplió un rol estratégico en la promoción a través no solamente de capacitar sino también promover ante proyectos de ley generados por la propia sociedad civil y apoyados por toda la región. Esa voluntad política a partir del 2007 comenzó a generar cambios importantes y nosotros vimos dos tipos de motivación. Una motivación muy importante fue la condena del caso Claude Reyes versus Chile al gobierno chileno en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera por primera vez el derecho del acceso a la información como un derecho autónomo y un derecho fundamental a lo que tiene que ver a la formación de opinión y desarrollo de pensamiento en nosotros en la Convención Interamericana de Derechos Humanos el derecho del acceso a la información está involucrado en el artículo 13 con el derecho de la libertad de expresión. Entonces fue la primera vez en donde se concibió y quedó plasmado en esta condena el reconocimiento del acceso a la información como un derecho autónomo y a partir de allí lo que hicimos fue un trabajo de promoción en toda la región sobre estas características que planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo tanto generó la obligación de parte de los estados a tener que cumplir con el respeto de un derecho humano. Por el otro lado la motivación también surgió a partir de los compromisos internacionales en el año 2009 América Latina tuvo la posibilidad de participar en el marco de la organización de los estados americanos en la construcción y creación de una ley modelo interamericana de acceso a la información que obtiene la aprobación por unanimidad de todos los estados que están involucrados y que son estado miembro de la organización de los estados americanos y generamos allí junto con la OEA la creación de este instrumento de esta guía que genera los estándares más altos a nivel internacional de los que tenemos en materia de transparencia y logramos así un compromiso mucho más fructífero con los estados generando junto con la sociedad civil la promoción no solamente de algunas leyes como le contaba en el caso de Argentina y de Bolivia sino también en este momento estamos trabajando sobre reformas de algunas leyes en relación a los indicadores que produce esta plataforma y esta guía internacional que hace derecho internacional a través de determinados indicadores que nos habilitan la posibilidad de entender cuándo una ley puede ser más eficaz que otras leyes. Estas reformas son el caso de la ley de República Dominicana y de la ley peruana que existen desde el 2003 y que han quedado desactualizadas luego de estas dos motivaciones de la condena al Estado chileno con el caso Clau Reyes versus Chile y con la ley modelo en donde vemos una apertura de parte de los estados para poder promocionar y mejorar la calidad normativa con respecto a las leyes de acceso a la información que ya existen en esta materia en América Latina. Y la otra motivación que nosotros vemos interesante a partir de la promoción de la ley de acceso a la información en América Latina es la iniciativa de la alianza de gobierno abierto Open Government Partnership como también se conoce en donde genera una tendencia que de alguna manera comienza a relacionar a la sociedad civil y a los gobiernos desde un lugar distinto donde la apertura y la necesidad quizás de modernizar y de generar políticas de acceso de gobierno abierto permite la posibilidad de conversar y de tener dentro de los planes de acción el involucramiento y la necesidad de tener leyes de acceso a la información, que sean eficaces y que sean posibles de ser ejercidas y de poder ser utilizadas para poder acceder a la información. Una de las cosas que también conversamos y que era importante para la gente de Access Info y de Ramiro Álvarez conocer qué criterios fueron o son utilizados en América Latina como indicadores fundamentales para reconocer una ley como eficaz en el proceso de leyes que se fueron aprobando a lo largo de estos siete años. Puntualmente nosotros hemos trabajado sobre tres indicadores fundamentales. El principio de máxima publicidad como pilar fundamental que deben estar involucrados en toda ley de acceso a la información. Esto es lo que permite ese cambio cultural y la conceptualización de la propiedad de la información. ¿A quién le pertenece la información? La información le pertenece a los ciudadanos que pagan sus impuestos, a las personas que habitan un territorio y que ejercen sus derechos humanos. Bueno, este concepto es fundamental para entender que entonces hay una obligación de parte del Estado a poner a disposición toda la información que produce. Y cuando no tiene producida esa información, también está obligada a producirla a partir de la demanda de la ciudadanía o de las personas que habitan un territorio. El otro punto clave es las excepciones. Un sistema de regulación de excepciones. Esto para nosotros es importante a los efectos y casi fundamental en relación a que debe ser taxativo, deben estar enumerados, deben estar planteados de manera clara y concisa en toda ley de acceso a la información. No pueden ser de manera difusa o abiertas, que permita o habilite la discrecionalidad de parte del gobierno. ¿Y esto por qué? Por lo mismo que decía anteriormente, el principio de máxima publicidad va a tener que primar en toda ley de acceso a la información. Por lo tanto, la excepción debe ser eso, una excepción. No debe ser la regla, no deben ser las leyes configuradas para generar sistemas que puedan generar cláusulas de excepción y de esa manera consolidar quizás un sistema mucho más reactivo a lo que es la posibilidad de abrir y tener un gobierno mucho más abierto sobre la información que produce o que genera. Y el otro punto importante que nosotros vimos clave, y este punto más que nada surge desde la práctica, es tener un órgano independiente y autónomo que pueda revisar y que pueda recurrir el ciudadano cuando el Estado no entrega información. Muchas veces no por falta de voluntad, sino también por cuestiones interpretativas que merece toda ley. En este caso, los órganos garantes, que así se ha denominado y que tiene en la ley modelo un capítulo especial en cómo debe ser esta figura y cómo debe ser instrumentado esta estructura gubernativa, esta arquitectura que también tienen las leyes de acceso a la información para generar un sistema procedimental mucho más adecuado a las necesidades de la comunicación que va a generar el ciudadano cuando se acerca a sus gobiernos a solicitar información. Estos órganos garantes son fundamentales para los procesos administrativos que produce y que debería tener de manera propia, de manera autónoma a todo el sistema de gobierno con una característica fundamental y es parte de la pelea diaria que tenemos que dar en la discusión de la promoción de todas las leyes, es que las resoluciones de estos órganos sean vinculantes. Cuando estos órganos, dice como explicaba hace un rato Kevin, estos órganos toman la decisión de que debe ser entregada esta información, efectivamente el Estado pueda obedecer estas resoluciones y entregar la información. Las leyes que poseen este tipo de órganos son la ley de México, la ley de Chile, la ley de Uruguay, la de Honduras y la de Brasil. Estas leyes, especialmente la de Chile y la de México, que cuentan con procesos particulares y han generado un avance muy interesante en lo que respecta a la implementación y eficacia de estas leyes, han producido avances y relaciones diferentes en relación a la aprobación de otras leyes que no contienen estos órganos garantes. En caso de la ley de Nicaragua o las leyes de Perú o de República Dominicana, en donde no tienen esta figura de órgano independiente y autónomo, e incluso de resoluciones vinculantes que permita justamente mejorar la calidad de una manera expeditiva para poder entregar la información que solicita la ciudadanía. Por eso les decía que este indicador surge más que nada de la experiencia que tiene América en las diferentes composiciones y estructuras legislativas que tenemos. Por último, el gobierno abierto es parte importante de todas las leyes de acceso a la información. Y quiero aquí hacer una inversión de la carga sobre lo que entendemos de gobierno abierto. Para nosotros el gobierno abierto es parte de una política pública que es importante llevar adelante en relación a la voluntad política por la transparencia que generan los gobiernos y las gestiones de gobierno. Pero es importante entender que el acceso a la información es un derecho y por lo tanto es fundamental que lo entendamos como una composición casi colectiva en donde se insertan diferentes instrumentos, un derecho, una política pública y determinadas herramientas que nos van a permitir poder tener la información de diferente manera. A partir de la Alianza de Gobierno Abierto, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información junto con otras redes internacionales como Transparencia Internacional, AFIC de África, Access Info por Europa, la Coalición Proacceso, estamos trabajando fuertemente por la necesidad de que el reto de tener y promover en los planes de acción leyes de acceso a la información sea un punto indispensable para el trabajo de los planes de acción que generan los gobiernos conjuntamente con la sociedad civil. La iniciativa de gobierno abierto es una iniciativa muy novedosa pues entiende al Estado y a la sociedad civil como socios, como partners, con una calidad de iguales y esto es muy importante, pues genera un estadio diferente como les comentaba al principio en esta relación que nosotros veíamos en América Latina acostumbrados a tener un rol superior de parte del Estado en relación a la ciudadanía, aquí nos vienen a mostrar y parte del desafío es que los Estados puedan entender la paridad que existe entre las personas y que los votan y ellos como responsables frente a un gobierno y de las gestiones de gobierno. Estos planes de acción no son planes de gobierno, son planes y son acciones programas. en donde se debe involucrar tanto a la sociedad civil, a la participación en diferentes procesos que vinculan la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y el open data o los datos abiertos. Nosotros hemos creado una fórmula que significa la alianza regional, la alianza de gobierno abiertos es el acceso a la información como un derecho más el gobierno abierto como una política pública, más el open data como una herramienta. Si nosotros podemos entender que cada uno de estos componentes son esenciales para configurar lo que determina esta nueva relación entre sociedad civil y gobiernos, efectivamente, esa tensión que recién Kevin nos decía que existen entre la política y la transparencia y también los medios de comunicación y también las manifestaciones y las protestas y esa tensión permanente que tenemos entre la política y las decisiones políticas y la voluntad política y el rol político que cumplimos los ciudadanos al momento que nos vinculamos con el Estado, creemos que teniendo en cuenta esta composición, esta fórmula, vamos a poder tener efectivamente democracias mucho más abiertas. Por último, para nosotros es muy importante generar intercambio de experiencias con países como España porque obviamente la relación de Latinoamérica con España siempre ha sido un lazo inquebrantable y me parece importante observar cómo América Latina ha avanzado en estos últimos 10 años de una manera considerable, muy novedosa, en donde parte de sus campañas de gobierno y sus sistemas de gestión, más allá de que a veces se cumplan o no, si es necesario que sean parte del discurso. Creo que todo lo que les pueda servir en esta interacción y en este intercambio entre América Latina y España y el gobierno vasco en este caso va a ser muy importante para nosotros y seguramente vamos a conseguir los objetivos por los cuales estamos presentes hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.